Hablabas de algo importante ahorita que casi nadie percibe, pero que tú sí tienes. Mezclabas lo familiar con lo político. ¿Cómo hace Renan Barrera, el político y alcalde de tiempo completo, para conjugar esto con su familia? Porque a pesar de que tus hijos están chicos, están creciendo y están creciendo rápidamente. Y también vemos que ya van entrando a tu dinámica. Y también vemos que tu esposa como presidente del DIP también ya entró a esa dinámica igual. Entonces, ¿esto te hace más fácil y más llevada a la vida familiar como político? Mira, siempre es difícil el poder tener el tiempo que uno quisiera para poder estar con los hijos, con la familia. Verlos crecer sobre todo. Claro, verlos crecer, compartir con ellos muchos de sus logros, que cuando son chicos son todos los que son varios. Exacto. Lo hemos logrado compaginar muy bien. A mí Diana me conoció siendo yo regidor del ayuntamiento. Era yo soltero y luego me acompañó en mi primera campaña para diputado local. Y luego me acompañó también en mi primera campaña para alcalde. Y mi primer hijo nace un mes antes de dejar la alcaldía del año 2015. Sí, cómo no. Entonces, nos sirvió mucho para madurar. Creo que los tiempos son perfectos. Y cuando yo dejo la alcaldía, pues, inicio con esta parte o etapa de ser papá. Y luego, ahora que regreso en 2018, pues, mis hijos, desde que han nacido, me han acompañado en todo este proceso. Y lo disfrutan, ¿eh? Lo disfrutan. Están yendo a los eventos contigo y todo. Yo los veía en mi último, en mi informe, en mi primer informe de esta administración que tuvimos hace unos meses. Y los veía yo ahí sentaditos, observando. Bien portados. Bien portados, escuchando. Sí, cómo no. Es difícil que un niño de cinco años se mantenga hora y media ahí. Así es. Pero bueno, creo que es algo que a mí me da una fortaleza para poder estar en lo que hago. Y en cada niño, Edwin, lo tengo que decir porque es algo que siento en cada parque, en cada niño, en cada familia. Veo a mi familia. Así es. La veo reflejada. Y yo lucho. Lo dije desde el momento en que yo decidí regresar como alcalde. Yo voy a luchar porque los niños de hoy tengan un mejor futuro de lo que tuvimos nosotros.